de la paz, esto porque la ONU determinó que el 21 de septiembre es el día de la no violencia en el mundo. Durante la Asamblea General de Naciones Unidas en 1981, se estableció el 21 de septiembre como día del cese al fuego y de no violencia a nivel mundial. Reconociendo que el concepto de paz que todo ser humano debe aprender y practicar, en Guatemala Save the Children promueve en jóvenes prácticas que conlleven a generar una cultura de paz. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes, jóvenes, por todo el trabajo, pero ante todo, como les decía, por el modelaje que han hecho a nosotros los adultos. Como les decía, también en los últimos acontecimientos ha sido interesante ver la participación de los jóvenes. Creemos que si realmente nosotros estamos logrando procesos democráticos, si verdaderamente estamos logrando participación protagónica, creo que es este el tiempo. Este es el tiempo en que vemos cómo los jóvenes se están levantando, cómo los jóvenes le están diciendo a los adultos, así es como se hace, ¿verdad? Porque como les decía, en estos en estos últimos eventos que hemos tenido como país, hemos podido demostrar cuál es esa democracia de la cual hemos venido hablando y cómo es que se hace, ¿verdad? La representante de Save the Children agregó que la construcción de una cultura de paz es un proceso individual y colectivo de conocimientos, prácticas y mecanismos que busquen prevenir la violencia. Con imágenes de Brian Blanco, reporta para TN23, Luis García.